En este centro médico en Pérez de León trabajan de la mano con el medio ambiente, haciendo el cambio de antiguos equipos a tecnologías más modernas y que no contaminen. Anteriormente existía iluminación fluorescente y se instaló iluminación LED, que permitirá un mayor ahorro energético, ya que su vida útil es de 50 mil horas en promedio, superando en gran porcentaje la iluminación convencional. Este cambio se realizó ya en gran parte de la infraestructura y se espera que pronto sea en todo el edificio. Más o menos operamos diariamente con 260 o 270 camas y el recibo lo tenemos en 18 millones, que comparado con otros hospitales que con menos camas pagan 25 millones, 30 millones. Entonces sí consideramos que es un hospital que se ha apuntado a la racionalización de los recursos energéticos y ahora estamos incursionando en lo que es la tecnología LED, que es la iluminaria, que es luz blanca, que es más confortable para la vista y además genera mucho menos energía eléctrica. Esta es una de las acciones que se concreta, según dijo el administrador del Nosocomio, Ramón Castro, quien indicó que también tienen reuniones constantes con acueductos y alcantarillados para que garanticen que el agua es potable y el tratamiento que se le da para la obtención de la bandera azul ecológica. Hemos tenido reuniones acá con personeros de acueductos y alcantarillados a nivel central y ellos certifican que el hospital tiene agua potable, que las aguas residuales están bien depositadas donde tienen que ir y también lo que es el manejo de los desechos, los desechos contaminados, que prácticamente tenemos tres autoclaves que todo lo que el hospital produce contaminado se descontamina inmediatamente. Otra de las acciones se enmarca en quitar los desechos contaminantes. Para ello se realiza la contratación de una empresa que le certifica el destino final de los mismos. A través de convenios con otras organizaciones hacemos una segregación y además un depósito final seguro y certificado. Tenemos contratos con empresas de San José que vienen y se llevan todo lo contaminado y certifican que el depósito final es totalmente seguro y eso es lo que garantiza que el hospital en ninguna parte va a encontrar depósitos de material contaminado como en ríos, montañas y todo, porque nosotros además de que pagamos el proveedor trae una certificación de donde deposita los desechos contaminados. También en el hospital trabajan en dejar de utilizar el mercurio, que es un gran contaminante. ¿Qué son esos desechos? Bueno, principalmente lo que son jeringas, punzocortantes, lo que son algunos insumos. Por ejemplo, el mercurio, el fluorescente que tiene mercurio lo llevamos a Cartago donde una empresa que está certificada a nivel nacional e internacional para hacer un descarte seguro de esos mercurios, lo que son los insumos de patología, también son llevados en una forma segura y certificados que el depósito final está totalmente acreditado por el país. Igualmente hacen la separación de todos los desechos en el hospital. Se aprecian basureros donde usted puede depositar la basura separada para evitar la contaminación.